Para más sin ribuidad de reglas internas, dice, Bruselas permitirá a Sánchez dar plazas de inspectores de Hacienda a dedo. Dice, no habrá ley de función pública, al menos. Esta polémica norma no será un requisito para que la Comisión Europea avale el cuarto pago del plan de recuperación a cambio de 8.000 millones. Es una de las leyes comprometidas en este tramo que se estaban tramitando y decayeron cuando Pedro Sánchez convocó elecciones y disolvió las cortes el 29 de mayo. Según trasladan fuentes gubernamentales, Bruselas ha eximido al gobierno en funciones de la obligación de apoyar la ley a cambio de que el Ministerio de Hacienda apruebe regulaciones en sentido similar. Eso sí, sin rango de ley y por lo tanto según estimen oportuno. Ayer se lo dijimos amigos, estaban también fagocitando Hacienda con técnicos de Hacienda que los quieren meter como inspectores de Hacienda. Y sobre todo la asociación de Podemitas de Técnicos de Hacienda que no van a tener que pasar el primer examen para luego meterlos ahí. Y luego meterlos como interinos, claro, como interinos. Y luego como hizo Sánchez, pues los convertirá en funcionarios. Y ahí tendrá una gruneta mediática que quien se meta con ellos nos lanzarán a esos sicarios, a esos sinvergüenzas, a esos tipos que nos quieren convertir en esclavos. Porque ya pagamos tantos impuestos amigos, que somos casi esclavos de este sistema y de un señor que se llama Sánchez. Los corsarios, los corsarios, y digo bien, corsarios, sois unos piratas que trabajáis para vuestro amo, que en este caso es Sánchez, que son Hestad y todos los inspectores de Hacienda. No sé cómo se os cae la cara de vergüenza. Luego diremos, si me permites el documental este, que yo creo que lo debería de ver todo el mundo, aunque le parezca es gratis, aunque le parezca brutal, de todas las aberraciones que hacen los inspectores de Hacienda y todo su colectivo con los españoles. Gente que son funcionarios públicos y que cobran un porcentaje de todo lo que ustedes les trinquen, independientemente de que tengan o no razón. Esto es tremendo, porque luego se les amenaza o les amenazarán, si hay una inspección y ustedes dicen, oiga, yo tengo razón, les amenazarán con ir a un juicio. Y mientras tanto, a la gente normal, a muchos empresarios les están, perdón, jodiendo a la vida, les deniegan una apertura de una cuenta, una apertura de una cuenta donde no puedes, esto sin ser culpable de nada, donde no puedes pagar ni la luz, ni el agua, ni el gas, ni el colegio de tus hijos, ni puedes pagar una barra de pan, porque la única forma de que tengas dinero, casi casi ya hoy en día, de esta gente, es tener dinero físico. Bueno, esto es lo último de las patas que tiene Pedro Sánchez, que quiere terminar gobernando, a tener su propio equipo de corsarios, que ya lo tiene, pero con esto ya lo legaliza. Es exactamente igual que con el otro tribunal. Claro, esto no puede ser, de verdad, esto no puede ser, no puede ser que vivamos en un estado donde vivamos como esclavos súbditos ante, ante qué, qué somos, los upalumpas de todo esto. Me niego, me niego, hay que dar la guerra y la batalla cultural todos los días, Jesús.